Vamos a darle chavales, vamos a darle Medusa, la verdad que tenía ganas de jugar la Neza Ok, pues Medusa Uff, Medusa ni tan mal Pero no sé cómo funciona el personaje prácticamente O sea, sé lo que hace, pero no lo que tengo que hacer yo ¿Sabes? No, ni tan mal, es una EF Y... Salí que darle clic izquierdo Un Loki, me gusta, me gusta Me gusta jugar contra Loki, sobre todo cuando tengo un buen matchup Con el sangrado lo puedo ver Aunque bueno, no me hace falta Tengo Ultra Instinto y luego con la última Puedo quitar la suya, me parece muy correcto Vale, una pregunta, ¿me hago esto for sure? ¿Me hago Berserker? Nah, fuck Berserker, a mí me gusta Breathplate Y luego me hago Trans Devos, ¿no te imaginas? Aunque me gusta mucho el Trans con Medusa Pero me tendré que hacer Breathplate Devos, ¿no? Supongo ¿Cunde Debo de tercero? La verdad no lo sé O sea, ¿me hago el Debo de segundo entonces en vez de Breathplate? Por mí mejor, lo que pasa es que no quiero perder la partida Voy a subir así, no creo que venga el Pao y me a dirme El 1 no es en Insta, ¿no? Joder, se me ha olvidado que tenía que haber tirado esto ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Pero eso no era... Ah, vale, supongo que eso lo cambiaría con algo, ¿no? Para que no fuera una mierda de habilidad, ¿no? ¿Cuatro? ¿Soy yo? El 1 me da un buen speed Hola ¿Hace que speed increase? Ah, pues no Coño Vale, la aspiro Que no me quiero morir Me voy a gastar una body como un tonto Voy a hallar esa vaina Tío, he perdido la presión Porque me ha desaparecido el 2, tío O sea, supongo que es que me he girado muy rápido No estoy acostumbrado No he jugado a Medusa en mi puta vida No sé ni cómo la tengo maestría Me voy a atacar alguna duel o algo O sea, un asalto o algo Y me sacan un nivel entero Qué bien Es decir, voy a ir contra un Loki, tío Puta, tío Quédate, quédate ahí Vale, bien Punto positivo Vale, la verdad que no me di cuenta de Medusa Nooo Joder, no me esperaba el daño De la última Del último básico, tío De su cadena de básicos Quería pegarle yo Un básico más Antes de matarlo con mi 2 Pero no me esperaba Tanto daño, tío ¿Medusa solo? No Bueno Pero sigamos Voy a guardarme siempre la ulti Para su ulti A ver si me pokeo un poquillo más Y me baiteo y ya está ¿Con eso puedo rebotar el 2? Bueno, pues no sé No lo sabremos hasta después Bien Tiene que timiarla bien Porque si no Me moría Mierda El puto oro No Bueno Debo de segundo El pago está haciendo hidras Eso me viene muy bien a mí Si se hubiese hecho defensa No le podría pelear En 7 años Ah, puta Joder, como me encanta jugar contra Loki Tío ¿Qué es lo que pasa? 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 La verdad que sí Me lo hace bastante más fácil Me considero bastante bueno contra Lokis Dando habilidades y tal Pero La verdad que me lo Me lo hace bastante más fácil Se muere, ¿no? Me había olvidado el puto Shell ¿De pago le dará el F6 o qué es lo que? ¿Tienes alguna guía de TIR? Sí Tengo Lo que pasa es que estaba un poco desactualizado O sea, más o menos Explico los combos Entre comillas Pero es que ahora Tengo que hacer Tengo que volver a hacerla, tío Tengo que volver a hacerla, hermano ¿Dónde está el saludito? Tengo que volver a hacerla Y creo que la voy a hacer ahora Ahora cuando venga el saludito Hace un mes era Ya, pero Tenía que esperar Hasta Hasta el parche importante Y tal Porque Y menos mal que esperé Porque han cambiado varias cosas Y Y si lo hubiera hecho Pues Hubiera Hubiera sido una pérdida de guía A ver si viene el saludito ahora Y le pregunto A ver qué es lo que es Para Para ver si la hago, ¿no? Y hoy Este puto daño, tío Eso no tiene sentido, ¿eh? El 1 de Medusa Está rotísimo, cabrón Eso en el red Hola Y a bushear Me he hecho un puto fire ¿En qué? ¿En 10 segundos? No lo tengo que entrar, ¿no? Ah, no ¿Tú crees? Ay Vale Qué bien Qué buen matchup Qué bien ¿Qué? No lo tengo... Escarte ¿Qué? Empezar Corner ¿Qué? Empezar ocal